América es el único continente donde las cactáceas se desarrollan de manera natural y México es poseedor de 40% de todas las especies del mundo. Un 80% son endémicas, es decir, no existen en ningún otro lugar. El tráfico ilegal de cactáceas y de especies originarias de México es una práctica que continúa, por lo que una investigación publicada por el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México exhortó a la sociedad a combatir esta problemática. Muchas de estas plantas tienen como destino un departamento en Europa. Otras son explotadas en Asia para producir miles más y algunas más llegan a manos de alguien que las aprecie. Sin embargo, eso no es garantía de una vida adecuada. En el mercado negro, las plantas alcanzan un valor de hasta 2.000 dólares y no hay problemas en los envíos hacia Canadá y Estados Unidos, ya que las semillas son enviadas en un sobre y nunca las notan. Para evitar esta problemática en México, existen los certificados de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y para el Comercio Internacional los certificados CITES, herramientas que permiten conocer el origen de las plantas. Por ello, al momento de adquirir una planta, es necesario preguntar por el origen de la misma y cuestionar si cuenta con alguna certificación de UMA o CITES, además de examinar si la cactácea presenta alguna marca o le faltan espinas.